La muerte del comandante Ahora le tocó perderos Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió la ley del Señor Ahora es un operativo Llevaré a varios contigo Rápido se acuario Hoy cumplió con la misión Con varios muertos En aquel enfrentamiento Una bala le tocó Aunque no murió al instante Muy fuerte era el comandante Y después de varios meses Allá en la tuna quedó Lo del barranco tocando Un avión venía estumbando La barranca borraceando Puede darle el último adiós En la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieren Esos guayos de las piedras Con los pensamientos Y que se acuerda Y que se acuerda No se acuerda Y que se acuerda Y que se acuerda Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor no bajes, no quiero preocupación Era su amigo más fiel Y adelantaste chapito Fue lo que dijo Juanito Se dio la vuelta y se fue Con su R15 en la mano Difamado, enamorado Miraba a narcomandante Lado siempre del chapo En la ciudad, en los ranchos En avión, motos o carros Provechas y carreteras Cuantas hazañas quedaron Escoltas y talibanes A él les encargó a Joaquín Nunca agaché la cabeza Yo los pido desde aquí Posee muy bien su cerebro Recuerde quién es primero Y después osen los cuernos Adiós mi fiel compañero Ahí quedó pues A muerte el comandante Grupo puesto Gracias por ver el video Y después de que se puede hacer